los que me 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 hola hola qué tal que me mios y crimen amigas antes de comenzar los invitados que se suscriban a mi otro canal iron crimen ya que estoy siendo muchísimo contenido ahí bueno voy a empezar soy mucho ya estoy siendo alguno pero bueno también el canal de mi hermano y que va a subir muchísimo contenido y bueno a este canal recuerden suscribirse y activar la campanita se lo agradecería mucho además de eso dejen su like hola hola qué tal crimen amigos y crimen amigas de jeras y jeras de corazón bienvenidos es un nuevo para el canal un súper videazo y es que ya se puede cambiar el nombre en roblo gratis ya yo se lo había dicho hace unos cuantos meses pero creo que hace como dos meses se lo dije un mes y ya pasó la actualización chicos mira nos tenemos que venir dice el nombre nombre visual creo que este sí 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 el otro sí tienes que pagar pero este sí te lo puedes cambiar es gratis entonces chicos se pone aquí el nombre y vamos a poner más que los crimen los crimen y voy a ver si se puede poner muy ojalá que si se pueda pues no no se puede muy amor si se puede poner alguna vez no se puede proponar con esto no tampoco así que esto sí se puede pero bueno entonces se pueden cambiar el nombre así chicos y no se callen pero bueno así chicos y después de siete días se lo pueden volver a cambiar así que yo voy a tener que esperar siete días para cambiármelo si no me equivoco vamos a ver creo que ahí tengo que esperar el nombre visual se puede cambiarlo una sola vez cada siete días ok pues ya lo cambié me deja cambiarlo no no me deja entonces ok pues como en cada siete días se puede cambiar el nombre visual chicos ahora les voy a enseñar cómo se vea cómo se va a ver y ahí está chicos se ve abajo dice arroba los que me bajó a la barra de los que no son intocables y arriba dice solamente los crimen así que se cambia y si nos vamos aquí busca aquí chicos espera que no era que no era lo siento 200 200 chicos ok nos vamos amigos va a buscar que solamente los crimen a ver si sale si salgo yo ok si salgo si salgo entonces si funciona chicos y chicas así que bueno espero que les guste este vídeo bye bye